El grado español es un perro rectangular, vamos a varias líneas básicas, es un perro longilíneo y rectangular, es decir, es más largo que alto y así tiene que ser, cuando es más cuadrado se acerca más al inglés. Luego la estructura del grado tiene que asemejar elasticidad, no fuerza, por eso la musculatura es larga y lisa y plana. Y luego el cuello, en vez de tener una sección circular, tiene una sección ovalada. Y una cosa muy importante, el pecho, la longitud del pecho nunca debe sobrepasar el codo, las colas son largas y terminan en forma de hoz, hacia un lado o hacia el otro. Y luego los hocicos son largos, tiene que medir un poquito más la cara que el cráneo y la oreja recogida en rosa. Quizá esas son las características morfológicamente más generales. Luego tienen unas capas que son preferidas, aunque se admiten todas. Las preferidas son las barcinas y las negras, sobre las amarillas, sobre las tostadas, sobre las coloradas o sobre las berrendas. Y luego tienen una serie de efectos, digamos que son eliminatorios o graves, que van definidos con el mestizaje. Cualquier síntoma de mestizaje, pues esos pechos que no son tan profundos, la nariz partida, la oreja caída, cualquier signo que muestre fuerza en vez de elasticidad. Y luego hay una característica muy especial que es los pies, se llaman pies de liebre, porque tienen los dedos alargados. Y no pies de gato, como los tiene el galgo inglés, que los tiene recogidos. Haciendo esta comparación entre una raza y otra podemos diferenciar. En los campeonatos viene sobre todo un perro cruzado. Es un perro que ya, digamos, se ha consolidado, porque viene de perros con los que se empezó a cruzar con inglés más o menos en los años 40 del siglo pasado. Y luego, pues se ha buscado perros que son mucho más rápidos de carrera, porque hay que tener en cuenta que normalmente casi todas las carreras puntúan en el primer minuto, ¿vale? Y la mayoría de los perros que pasan pues lo hacen todo en un minuto. Si tienen la mala suerte que les sale la de los tres o de los cuatro, pues ahí viene el hándica, ¿no? Pero hoy en día se crean unos tipos de perros de competición donde los cruces son perros potentes, porque el puntuar de salida casi a esos tres puntos y luego al llegar a la liebre por primera vez y alcanzarla, sobre todo si es a favor de perdero, ya les da una puntuación que es muy difícil de superar en el resto de la carrera. Yo afinaría un pelín más y yo los doy como estándar del galgo de deporte, porque después tenemos el galgo de deporte en el campo y después tenemos el galgo que viene sobre todo de la pureza del greyhound y tendríamos, por decirlo así, dos ramas. El galgo de deporte que tiene una serie de características y unos perfiles que se diferencian bastante del greyhound o del galgo inglés que se cría aquí en España. Las básicas sobre todo son en cuanto a la estructura, la cabeza y el cuello y las extremidades, la fortaleza de la musculatura. En el galgo inglés son mucho más grandes, tienen mayor desarrollo muscular, mientras que el galgo de deporte de campo suelen ser más pequeños, suelen ser menos altos, las extremidades suelen ser más finas y los dedos suelen ser más finos. Y aunque parezca contradictorio, los dedos de los galgos de deporte son más resistentes que los de los galgos ingleses, que suelen dar más problemas. El galgo de deporte suelen ser galgos ya que vienen con mucho cruce o con un cruce muy, muy antiguo, que a lo mejor sus tatarabuelos o sus abuelos han sido medias sangres y a partir de ahí se han ido cruzando, se han ido cruzando y tenemos galgos muy, muy, muy cruzados, pero siempre con cosas de inglés. Es muy raro que no hayan tenido un ancestro cruzado o ingles.